¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias? Hoy me encuentro con Pepe Monroy, un joven que es el actual presidente del partido Más Apoyo Social. Pepe, gracias por la entrevista. Gracias, pues decirles que estamos reconstruyendo, fortaleciendo todavía más el partido Más Apoyo Social. Recordar que obtuvimos el 8% de la votación para gobernador y para diputados locales, que tenemos una representación en el Congreso del Estado y con esta renovación de sangre nueva, sangre fresca, ex candidatas, ex candidatos, pues estamos todavía fortaleciendo más al partido. Pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir siendo una opción diferente y local para la ciudadanía. ¿De dónde surge Pepe Monroy? ¿Inrumpen política en elecciones 2022? Bueno, pues... ¿Y de dónde apareció? Hemos estado ya trabajando desde distintas trincheras, como yo siempre lo digo, sector empresarial, sector social. Ahorita pues estamos con la encomienda del Más y pues invito a toda la ciudadanía precisamente, aunque no estén en política, que participen, que se vengan, que tengan pues las ganas de poder cambiar las cosas y qué mejor que hacerlo a través de un partido político local. Se rumora y se comenta que Pepe Monroy compró al Más. ¿Qué tan cierto es? No, yo diría que pues miren, cuando hacemos un buen trabajo, pues el liderazgo destaca, el liderazgo se ve y los frutos se generan por sí mismo. ¿Esta vez estuviste como segunda posición en la lista? Sí, sí, exactamente. ¿Anteriormente habías participado en política, en algún puesto político? Había participado en creación de otros partidos y había participado en temas sociales. Ok, ha tenido tu pareja que fue la primera diputada que tomó, perdón si me equivocé de nombre. Tomó protesta. Tomó protesta el pasado 3 de septiembre, eso precisamente pide licencia y se armó ya un mere que tenga entre Alfonso, entre Leticia y de pronto asume Alfonso y Leticia va y pone se impugna. ¿Qué está pasando en el Más? Pues decirles que pues miren, nadie, ningún militante impugnó ese procedimiento, es un externo que pues nosotros respetamos el derecho de cualquier persona, de dirimir y para eso es la democracia y nosotros estamos seguros que se actuó con legalidad y que se cumplió con lo que establece la ley, tan es así que ya lo dijo la autoridad que es el IECRO y ya lo dijo otra autoridad que es el Congreso. ¿Por qué de cambio de nombre? Es la renovación, antes pues Movimiento Auténtico era como un movimiento y ahorita ya como partido más, más apoyo social pues le damos énfasis a nuestra labor que es gestionar más y más condiciones positivas para la ciudadanía. Generalmente los partidos políticos en tiempos de no elecciones se acuestan la maca a dormir. Sí, no. ¿Va a pasar lo mismo con Más? No, nosotros precisamente vamos a estar invitando a los medios de comunicación cada mes a una rueda de prensa como esta para hablarles de los avances legislativos, de los avances de gestión y del trabajo que estos hombres y estas mujeres están haciendo en pie tierra con la sociedad para fortalecer al Más. ¿Cuáles son las debilidades del Más? Pues debilidades, somos un partido estatal, no tenemos candidato a presidente de la república, no tenemos candidatos a senadores, pero nos veían chiquitos y demostramos que somos grandes. ¿Las fortalezas? Las fortalezas, pues que somos locales, que las decisiones se toman en el estado y que nos vamos a concentrar únicamente al estado, no tenemos que estar pensando en otros estados. Gracias Pepe Morray por la entrevista. Gracias. Y estamos a la orden. Ahí estamos a la orden. Amigos de Tancún Cháñez con el Pueblo Noticias. Gracias. Hasta una próxima entrevista. Gracias.